Hola, me llamo Mari Manzanas y voy a interpretar Star Wars. Star Wars Hola, soy Álex de la Losa y por mi camiseta podrás imaginar lo que voy a tocar. Ahora voy a tocar hand in hand. Star Wars Hola, me llamo Isabel Martín Otero y vengo a tocar hand in hand. Star Wars 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 Gracias. 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 Gracias.